Ahora sí, familia, familia, buenos días. Gracias, 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 gracias por el maratón de mensajes, por todas las vías que me han enviado. Dios lo bendiga a todos y estoy feliz por la muestra de apoyo que me han demostrado. Han sido montones de mensajes por todos lados y estoy totalmente agradecido. Gracias a Dios, mi hijo y mi esposa también. Todo ha salido bien y Dios ha dirigido todo desde el principio. Gracias a Dios, un niño saludable y la mamá también. Están todos bien. También pesó siete libras y una onza. Nació natural y gracias a Dios todo va bien. Hoy obligatoriamente me tuve que escapar por tres horas. Una hora para manejar, para llegar aquí a la entrega y una hora para devolverme para atrás. Más una hora que más o menos dura en este sitio. Tuve que escapar, escaparme por compromisos ya que tenía con Uber de que estaba cargado, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo conecto aquí. Entonces, ya estoy entregando y de aquí me voy para atrás y cerramos ya por unos días. Pero, gracias a Dios, me puedo pasar como tres días con ellos sin interrumpir el tema del parto. Entonces, gracias a Dios, este, estamos bien. El niño está bien y la mamá está bien. Y muy agradecido con todos por la muestra de mensajes. Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Alex Zabat. Y, este, si te gustan los camiones, este es tu canal. Hoy vamos a hablar, ya, eh, eh, las ideas de los videos me llegan a través de ustedes. Entonces, mucha gente me hacen preguntas de cómo yo soy un camionero así y cómo yo he logrado el éxito. Ellos lo han intentado. Y el éxito es fracasar, pero con un entusiasmo diario. No significa que yo he tenido éxito del primer día y todavía yo no tengo éxito. Yo estoy sosteniéndome. Como oigan muy bien, yo estoy sosteniéndome. Y el éxito viene después, o el sostento viene después del fracaso. Entonces, yo he tenido que tropezar muchas veces para entender y sobrevivir. Entonces, un día atrás, yo dije que un camionero ya después de dos años quizá podía pensar en ser dueño del camión. Pero pensando este video bien y por unos cuantos mesajitos y como no he podido dormir muy bien, eh, solo me he puesto a pensar, dar gracias a Dios y etcétera. Me he dado cuenta que quizá yo estaba equivocado. Que un o no operador viene o trae, o el éxito viene cuando esta persona se demora lo más posible en una empresa de otro. Yo le dije quizá dos años, pero lo correcto sería, amigos y amigas, que fuera el tiempo necesario. Demórate el tiempo necesario. Pero ese tiempo yo creo que es más de dos años. Pero el tiempo que sea necesario es el tiempo que tú debieras estar en esa empresa. Aprendiendo lo más posible. Incluso yo aprendo cosas todos los días que yo jamás la he escuchado en mi vida. Todos los días yo aprendo, aprendo y aprendo. Entonces, lo correcto, querido amigo y amiga que me está escuchando y viéndome, sería que te demores el tiempo necesario ahí. Para mí, sobre los dos años largos. Para darle una idea, sería sobre los tres a cinco años. Quizás ahí entre una madurez, tanto en los documentos, en lo financiero, en lo manejar, y en el sinnúmero de cosas que nos pasan a nosotros en la calle. Entonces, pensándolo bien, eso es mi opinión personal. Ya yo he mencionado muchas historias de lo que me han pasado. Quizás en otros videos te puedes ir orientándote. Pero te voy a llevar a cómo yo recibí el éxito ahora. O que estoy viendo como el éxito. O aprobando el éxito. Lo estoy aprobando. Cómo yo llegué ahora, hace ya tres años, a probar el éxito. Cuando ya yo no confiaba en esto de los camiones. Cuando ya yo no creía en esto. Cómo yo llegué a probarlo. Si ya yo decía que esto era todo mentira. Que no tenía confianza. Que no tenía, este... Vamos a decir, un... No tenía confianza. Yo no tenía confianza. En esta empresa. Porque ya fueron demasiados golpes, demasiadas caídas. Pues, mi hermanito, yo me quedé sin familia. Nos divorcié de mi segunda esposa. A raíz de... De muchos desastres que hubieron económicos. No todas las mujeres entienden este deporte. Este es un deporte extremo. Entonces, no todo el mundo entiende esto. Y se acabó eso. Y me quedé sin casa, sin carro. Y solamente con $1,300 dólares que hacía de chofer a la semana. Y de ahí yo pagaba la pensión alimenticia de mis hijas. Y... Comía yo. Pero duré tres años. Justo, durmiendo en este camión. Sin casa, sin nada, sin nada. Sin nada. O sea, yo toqué fondo en el tema de los camiones. Y empecé la preparación. Y me metí en mi mente que este camión iba a ser mío. Me metí y le empecé a tirar indirectas, 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 indirectas al dueño de este camión que yo le manejaba. Y como él confiaba en mí, yo nunca le robé ni siquiera un centavo. Él me daba una tarjeta de crédito. Y cada vez que yo se rompía algo en el camión, o que se iba a romper, o que estaba torcido, yo le mandaba una foto de la pieza y se la cambiaba. O sea, yo fui poniendo el camión en talla desde que yo era chofer. Óiganme bien. Yo fui poniendo el camión en talla desde que era chofer. Entonces, los números que te voy a dar de dinero, en mi caso, varían. Porque yo puse este camión en talla antes de yo tenerlo en mis manos. O sea, yo con mi segunda, yo puse el camión en talla. Y yo le fui poniendo esto, yo le fui poniendo lo otro. Yo le cambié muchas piezas. Yo le cambié muchísimas piezas al camión. El camión estando bajo de otro dueño. Cuando era de otro dueño. Ahora, si tu plan es comprar un camión nuevo. Como hay mucha gente que me está mencionando. Hay mucha gente que habla de esto. De los camiones nuevos. Entonces, la regla que yo te voy a dar ahora. No aplican para un camión usado. La regla para un camión usado. Según los americanos y según el que sabe del negocio. Es que para tú empezar un negocio. Después de ya tú tener trailer. Camión. Seguro. Etcétera. 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 Tú tienes que tener 10 mil dólares cash. En una cuenta de banco. Más una tarjeta de 10 mil dólares de crédito. O sea, que en pocas palabras. Tú tienes que tener 20 mil dólares para empezar el negocio. Después de tú haber comprado tu camión. Después de tú haber comprado tu camión. Después de tú haber comprado el trailer. Después de tú tener todo listo para tú empezar el día. Y amigos. Y esto ustedes lo van a escuchar en muchos lugares. No es algo que yo me lo esté inventando. Eso desde que yo tengo un mes lo sé. En la camionada. Y mucha gente lo dice. Otro dice que son 8 mil. Y 8 mil. Otro dice que son 10 mil. Y 10 mil. Y otro dice que son 12 mil. Y 12 mil. Entonces, para no exagerar ni dignos por debajo. Vamos a decir que son 10 mil dólares. Esto es para tú empezar una compañía. O tú empezar tu negocio con tu camión usado. Usado. Después yo te voy a decir las estrategias. Que una persona me aconsejó. Que otra persona me aconsejó. Y. Este. Después. Yo te voy a decir cuáles yo escogí. Y cómo quizás yo estoy ahora económicamente. Para que vea. Si me funcionó. O no me funcionó. Muy bien. Si lo vas a comprar nuevo. Tienes que tener por lo menos 8 mil dólares. Cash. Para empezar con tu empresa. Después de tener. Todos los documentos. Y estar listo. O sea. El número que te estoy dando ahora es. Todo. 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 Después de que el camión esté listo. Para salir. O sea. Que después que ya tú te vas con los papeles. Trailer. Etcétera. Tú tienes que tener. Más 8 mil dólares. Si el camión es nuevo. Si el camión es nuevo. 10 mil. 8 mil dólares. ¿Qué sucede? Estos números que yo te estoy dando. Amigo. De todo corazón. Y con todo respeto. Solamente funcionan. Si. Tienes experiencia. Si no tienes experiencia. En los camiones. Vas a necesitar. Sobre 100 mil dólares. Porque eso fue lo que yo gasté. Y no fui para ningún lado. Entonces. Estos números. Que te estoy dando. Del 10 mil. Si son. Un camión usado. Y ponle un camión. De unos 50 mil dólares. 40 mil dólares. Para que te des ese chance. Si un camión. De menos dinero. Puede ser que este dinero. Se te vaya más rápido. O que lo tengas que usar más rápido. Es lo que se necesita. O sea. 10 mil dólares más. 10 mil dólares. En una tarjeta de crédito. Eso es lo que dicen. Lo que saben. Eso es lo que dicen. Lo que saben. Pero. Hay mucha gente. Que lo ha empezado. Con menos dinero. Incluso. Hay empezado con menos. Con casi con cero. Y lo han logrado también. Y hay gente. Que ha empezado. Con más dinero. Con eso. Como fue mi primer caso. Y no hemos. Y no hemos. Caído por el camino. Entonces. Esto es una variante. Para. Para que entiendas. Qué es lo que te va a decir. La gente en la calle. Es esto que te estoy diciendo. Qué pasa. Escoger el camión. Correcto. Para el estilo de trabajo. Que tú vayas a hacer. Es. Lo. 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 Es algo fundamental. Por ejemplo. Si vas a ser refrigerado. Necesitas por lo menos. Cuatro años en industria. Tres años. Son cosas que se necesitan más experiencia. Para entrar a ese negocio. Si vas a ser flatbed. Cinco años. Porque tiene que saber amarrar. Etcétera. 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 Entonces. Entre más grande liga sea el trabajo. Más grande liga. Tiene que ser tu experiencia. Este. Yo. Me he quedado toda la vida. Casi. Yo he hecho nevera. Poquito tiempo. En caja seca. En. 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 Lo que le llaman aquí. En el. En el producto seco. Una caja. Un trailer seco. Que solamente se echan cosas ahí. Que no se dañen. Hierro. Comida enlatada. Agua. Etcétera. Así. Cosa que no se dañen. Y. Yo me quedé en ese. Yo empecé por esa industria. Aprendí esa industria. Y. Ahí me quedé. Ahí me he quedado. Pero. Con. Planes futuros de cambiar. Al refrigerado. Eso es uno de mis. De mis. De mis sueños. Comprarme mi nevera. Este. Y ya yo voy en el plan. En el plan. Otra cosa. Otra cosa. Que nunca hablan. En los videos. Yo no sé. Si no he visto todos los videos. No he podido ver todos los videos. Es que. Si entraste. Con diez mil dólares. Y diez mil dólares de crédito. Y estás pagando mucho dinero. De tu mortgage. Estás pagando un carro caro. Estás pagando. O sea. Si ya entraste. A la camionada. Con mucha dependencia económica. Esto. Te va a crear una preocupación. Te va a crear mucha. Y para tu despegar para arriba. Esto te va a venir empujando. Esto es difícil. Entonces. Cuando yo vi. El beneficio. Es que cuando yo tenía poco dinero. O sea. Después que me divorcié. O sea. Después que ya yo me quedé solo. Que nada más tenía la pensión. Y que no tenía nadie. Cuando me pasaba algo. Como me sobraba un poquito de dinero. Ahí yo podía mantener el negocio. Entonces. Si te. Ahogas. En deudas. Más las deudas del camión. Más las deudas del trailer. Más las deudas de todas las cosas. Entonces. Va a ser diez veces más difícil. Entonces. El éxito. Tú no lo has visto. Porque tú tienes un camión. Tú estás empezando en la compañía. Que es un bebé. Como mi hijo. Que nació ayer. Entonces. Es algo. Que tú tienes que. Ponerle mucho. Mucho. Mucho empeño. Para que eso coja. Para que esa vela. Se quede encendida. Si te metes. Con una renta alta. Con un carro nuevo. Si le compras un carro nuevo. A tu esposa. Antes de. Amigo. Está empezando. Con el pie izquierdo. Otra. 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 Otra cosa. Diez mil dólares. Y diez mil dólares. En tarjeta de crédito. Para un camión usado. Ocho mil. Para un camión nuevo. No sé cuál sea el camión. Si escoges. Un camión. Por ejemplo. Un 379. Peterville. Un camión. Que es muy bonito. Un camión. Que no es para una persona. Que tenga. Dos. Ni tres. Ni cuatro. Ni cinco años. Si ustedes miran. El 95% de las personas. Que andan con Peterville. Esos trompudos. Bien bonitos. Ya son gente. Que tienen 15 y 20 años. En la camionada. No todo el mundo. Aquí anda con ese camión. Si estás pensando. En comprarte un camión así. O un Kenworth W900. Ojo con eso. Porque estos camiones. Consumen más combustible. Entonces tú tienes que. Tú tienes que estar. En un. En un. Happy Medium. En la mitad. Donde tú tienes que. Saber. Que puede ser. Que tú le provoques. Roturas a ese camión. Y. Poder arreglarlo fácil. Eso. Eso es Peterville. Con un C15. Esos camiones. Hacen cinco. Por. Por galón. Y cuidado si menos. Cuidado si 4.5. Entonces. Ya. Esos camiones. Son para personas. Que viven dentro del éxito. Y que si el camión. Hace tres por galón. Ellos ganan lo mismo. Si el camión hace cuatro. Cinco. Hacen lo mismo. Que el combustible. No te. No te. No te. No te. Perjudique. En tu ganancia. Que no te. Perjudique. En tu ganancia. Entonces. Ojo. Con la. Con escoger. El camión. Para mí. Un camión. De 40 mil dólares. Si tiene buen crédito. Es muy bueno. 50 mil dólares. Un camión. Con 500 mil. 600 mil millas. Para mí. Es una buena opción. Este camión. Yo lo compré. Con 900 mil millas. Pero este camión. Yo lo puse en talla. Y lo conozco. Desde que tiene 400 mil millas. Fui yo que lo manejé. Y le puse 500 mil millas. Entonces. Yo conozco. Este vehículo. Desde toda la vida. Casi. De la mitad. Del primer dueño. Que lo manejó. Solamente he estado yo manejando. Los dos dueños. Todos los camiones son buenos. Lo que no somos buenos. Son los choferes. Depende al chofer. Es que le depende al camión. Porque. Hay camiones. De este mismo motor. Y este mismo modelo. Que no han llegado. A este tiempo de vida. Que hay que hacerle muchas cosas. Entonces. Eso depende. De los choferes. De cómo tú lo manejes. De cómo tú lo cuides. De qué tan. Responsable. Sea con el mantenimiento. Que ahí está la base. ¿Qué pasa? Yo me quedé. Sin nada. Óigame bien. Aquí fue que yo empecé. A probar el éxito. Me quedé sin nada. Estos videos. Mirenlo completo. Yo sé que es difícil. A veces. Hacer videos cortos. Y decir tanta información. Conocí a mi esposa ahora. Una muchacha. Más o menos. Parecida a mí. Humilde. Desde el campo. De mi pueblo. Tranquila. Nos enamoramos. Y nos casamos. ¿Verdad? Yo le dije a ella. Que yo no tenía absolutamente nada. Lo que daba. Yo tenía un chequecito a la semana. No tenía carro. No tenía bicicleta. No tenía cerro. Yo tenía mosca detrás de mí. Y sucio. Estaba mal. Entonces. Yo le dije a ella. Que aquí. Vendían casas. De nueve mil. Diez mil dólares. Destruidas. Y así mismo fue. Nosotros nos compramos una casa. De nueve mil dólares. De nueve mil dólares. La cogí prestado el dinero. A unas personas. De confianza a la familia. Que le prestan a mi papá. Que ya lo conocen. Me prestaron los nueve mil dólares. Y le devolví catorce mil dólares. Para atrás. Me ganaron cinco mil dólares. De ganancia. Pero esto es normal. Así que se presta a la calle. Nadie te presta nueve mil dólares. Todos los días. Entonces yo. Pagué catorce mil dólares. Por mi casa destruida. Nueve mil de que me costó. Más los intereses del préstamo. Y a través de aquí. De YouTube. Yo. Viendo tutoriales. De construcción. De drywall. Yo mismo. Hice mi casa. Yo mismo. Esto es. Importante. Para que entiendan. La seguridad de vida. Que estoy teniendo. Y lo seguro. Que me siento económicamente. Y no es por lo que he producido. Tiene que ver con eso. Pero si no. Es porque. Como yo fui planeando todo. Compré el drywall. Arreglé. Y gasté. Quince mil dólares. O sea. Gasté. Veintinueve mil dólares. Total. En la construcción. De mi casa. Entre la compra. Y. La remodelación. Que le hice yo mismo. Que me tomó tres años. Cada sábado. Y cada domingo. Cuando estaba libre. Yo mismo la construía. Y yo mismo hice cosas. Y hoy día. Mi casa cuesta. Cincuenta y cuatro mil dólares. O sea. Que le estamos ganando. Veinticuatro mil dólares. Veinticinco mil dólares. Más o menos. La construcción. O lo que quieran. Echar para adelante. No se quede en este negocio. El mejor negocio del mundo. Es el bienes raíces. La real estate. Los bienes raíces. Es el mejor negocio. De las bolitas del mundo. Comprar casa vieja. Vender. O tierra. Ese es el mejor negocio. De las bolitas del mundo. Créamelo. Ya tengo mi casa. No pago renta. Lo que pago solamente. De mi casa. Son. Cuatrocientos veinte dólares. De impuestos. Al año. Al año. Doscientos veinte dólares. Cada seis meses. Se pagan los impuestos. En el estado que vivo. En Illinois. En todos esos sitios. Hay casas así. ¿Qué sucede? Ya. No pago renta. Pero estoy aquí. Con el indio. Estoy aquí. Como. Yo había tenido. Problemas. De crédito. Por el divorcio. Mi esposa. Se mudó. Nos. Nos casamos. Ella se quedó durmiendo. En un matre. En el suelo. Porque no tenían nada. Solamente un matre. Un calentador. Para el invierno. Una estufa. Y el baño. La casa estaba. Era por pedazos. Todavía. No fue que yo. Estaba bien. Fue por pedazos. No había un sofá. No había nada. 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 Ahí entramos. Un acuerdo. Que hasta que la casa. Tuviera terminada. Iba a no tener el bebé. Que tuvimos ahora. Entonces. Nos planificamos. Para no tener. Dijo. Ella empezó. A trabajar también. Un trabajito. Ella es odontóloga. Consiguió un trabajo. Y empezó. A trabajar también. Entonces. Yo. Le saqué. Una tarjetita. De Capital One. De Capital One. Se llama. La empresa. De 300 dólares. Fue lo que se la aprobaron a ella. De acuerdo al cheque de ella. Entonces. Al yo tener. Oiganme bien. Al yo tener. Poca renta. Le tiré la indirecta. De comprar el camión. Al indio. Me le pegué. De la teta de él. Él me le puso placa. Me le. Me renté cosas. Por eso. Que hay que tener cuidado. De quien uno habla. Aunque le cojan. Lo que le cojan a uno. Uno no tiene que quedarse calle a aguantar. Porque yo. Yo no lo que tenía. Era moca atrás. Y él cayó. Y me vendió el camión. Cuando yo. Tenía. Cuando el camión tenía. 900 mil millas. Entonces. Mi esposa llegó. Se le saqué. Una tarjetita de crédito. De 300 dólares. Y empecé. A ganarme. Dos mil quinientos dólares. Por semana. Porque acuérdense. Que yo le dije. Que después de pagar. El chasupor. Después de pagar. Los mil dólares. De camión. Después de pagar. La renta del trailer. Seguro. Etcétera. Yo lo que cobraba. Era. Dos mil quinientos dólares. Por semana. Le pude dar. Un empujoncito. Más rápido. A la casa. Y nos compramos. Un carrito. Del 2004. Una Honda Element. Lo compramos. Un carrito. Usado. Viejo. Ya. Ese carrito. Yo no lo vendo. Ni por ningún carro. Porque eso es el mejor carro. Para mí. Entonces. Nos compramos. Una Honda Element. En 2004. ¿Verdad que sí? Entonces. Solamente pagábamos. Agua. Luz. Celulares. Dos celulares. Y yo pagaba. Mil dólares. Más o menos. De chasupor. Entonces. Que con dos mil quinientos dólares. Nosotros lo hacíamos. Lo hacíamos. Entonces. Que el camión. Se podía romper. Con siete mil dólares. Se podía romper. Todo lo que le diera la gana. ¿Por qué? Porque si yo no estoy. Haciendo fiestas. Si yo no me he comprado. Una X6. Todavía. Si yo no me he comprado. Una casa. De mil quinientos dólares. De morgue. Pues entonces. Yo estoy. Tengo tranquilidad. ¿Me entienden? Tengo tranquilidad. Para yo. Poder. Sostener el camión. Viejito. Porque lo compré. Con novicientas mil millas. Que todos mis amigos. Cercanos. Me lo criticaron. Y me dijeron. Que yo estaba loco. Porque compré un camión. Con más de sietecientas. Cincuenta mil millas. Que ya no se puede. Comprar un camión así. Porque que no se puede. Entonces. Pone que yo tenía. Cinco mil dólares. Debo al lado. Cuando empecé. La aventura del indio. Me empecé. A buscar videos. YouTube. De cómo subirle. El crédito a mi esposa. De cómo esto. Y lo otro. Entonces. Yo le empecé. Porque yo no tenía. Ni siquiera. Tarjeta. Ni tarjeta de débito. Óiganme bien. Al nivel que yo estaba. Yo tenía que pagar. El uno por ciento. Y cambiar el cheque. En una compañía. Que se llama. Pieles. Ellos me cobraban. El uno por ciento. Y. Yo cambiaba el cheque. Lo mío los sábados. De ahí. Yo repartía dinerito. Para mis hijas. Y lo que me sobraba. Y para la casa. Y esto y lo otro. Entonces. ¿Qué sucede? Cuando yo. Empecé. Con la tarjeta de crédito. Los. 390 dólares. Yo le echaba. Porque todo el mundo sabe. Cuando tú le echas combustible. A. Cuando tú le echas combustible. A. Con la tarjeta de crédito. A un camión. Son cinco centavos más caros. La bomba. El fuel. Pero a mí no me importaba. Porque en YouTube decía. Que lo usara. Y que pagara. Y que usara. Y que pagara. Y yo. Eso fue lo que hizo. Se me rompía el camión. Le podía arreglar. Se me rompía el camión. Lo podía arreglar. Y así. ¿Por qué? Porque. Nunca me volví loco. Siempre me mantuve. Y hasta ahora. Yo vivo en esa casa. Y no le he podido hacer maná. Allá va el muchachito. Y todavía tengo la onda L. Entonces. Yo estoy tranquilo. Tranquilo todavía. Óiganme bien. ¿Qué sucede? El crédito. Yo le sacaba. Doscientos noventa de fuel. A. A las. En un día. Al día siguiente. Otro día se lo ponía de nuevo. No pagaba intereses. Porque era antes del mes. Y el banco iba viendo. Que. Que la mujer tenía. Su centavo. Y yo le depositaba el cheque. En la cuenta de ella. Se lo firmaba. Yo lo depositaba. En la cuenta de ella. Entonces. Se la subieron a quinientos. Después todo el mundo dijo. Que Capital One. Era la peor tarjeta del mundo. Chase. Le dio una de quinientos dólares. Después. Cerramos la de Capital One. Le sacaba los quinientos. A la de Chase. Volvió. Se lo metía a los cinco días. Y así. Así. Hasta que. Mi esposa tiene un crédito. De cuarenta mil dólares. En cuatro años. De estar en Estados Unidos. O sea. Que el plan F mío. Es pagar los treinta mil dólares. Del. Del motor de camión. Con la tarjeta. De crédito. O sea. El plan F. El plan A. Es ahorrar ese dinero. El plan B. Es quizás. Utilizar el título. De la casa. Que son cincuenta y tres mil. Quizás nos dan treinta mil dólares. Y pago cuatrocientos al mes. Eh. Entonces. Yo. Los diez mil dólares. O los cinco mil. Que yo tenía. Porque yo no lo hice con diez mil. Como te estoy aconsejando. El video anterior. Este. Esos. Diez mil dólares. Eh. Nunca lo utilizaba. Para yo. Eh. Hacer otra cosa. Si no. Yo le echaba fuel. Lo transfería para allá. Compraba una cosa. Lo transfería para allá. Entonces. Iban bajando los diez. Pero volvía y lo subía. Y iba. Subiendo el crédito. A la misma vez. Iba creciendo. Como ser humano. Y iba también. Sosteniendo el camión. Entonces. Después. Que ya el crédito de ella. Pasó de quince mil dólares. Porque es un proceso. De cuatro años. ¿No? Eh. Ya yo. Sentí una tranquilidad. Se me rompió un radiador. Pasó. Se lo ponía. Un ejemplo. Tres mil dólares. Y entonces le pasaba el dinero de otro lado. Y iba haciendo dos cosas a la misma vez. Ahora ya. Después que tengo mi expresa. No he comprado carros. Aún vivo en la misma casa. Y estoy concentrado. Porque no tengo el dinero del motor. Y mi época. Y mi mentalidad es. Hacer las cosas bien ya. Porque yo hice muchas cosas en patios. Yo cambié mucho taller. Mucho motor en patio. Y mis motores se fundieron. Repetitivamente. Porque yo lo hacía en patio. Entonces. Ya yo lo que tengo es el Acumin. Hacer el motor. Y el precio más alto. Que sería cambiarlo todo nuevo. Desde el turbo. Es 30 mil dólares en el Acumin. Entonces. Como yo soy un soñador. Ese es el precio que yo tengo. Que vale mi motor. 30 mil dólares. Aunque se escuche mucho. Aunque sea lo que sea. Ese es el precio. Que yo tengo. En mi mente. Entonces. Yo tengo que buscar ese dinero. Como de lugar. Como de lugar. Yo tengo que buscar ese dinero trabajando. Y mi bebé tiene que entenderme. Mi esposa sabe. Que yo sí le voy a comprar una casa. Pero todavía no es el momento. Que le voy a comprar un carro bonito. En el futuro. Sí. Pero todavía no es el momento. Que. Que 12 mil o 13 mil millas. Es lo que lo hacen los otros. No. Pero yo solo cambio. En 10 mil millas. El aceite a este. Que. Un chamber está flojo. Pero él aguanta. No. Yo solo llevo. Y se lo cambio. Porque eso es lo que me está. Dando a probar. Ahora mismo. Este. El éxito. Cuando yo hacía. Toda esa jugada. Con la tarjeta. De pasar dinero para acá. Y de pasar dinero. Hasta llegar a los 40 mil dólares. Que ella alcanzó ahora. En crédito. Que eso es algo sagrado. Que de ahí no. Se saca dinero. Al menos que no sea. Para la transmisión. Para el motor. O para un pulmón. Que falte. Entonces. ¿Sabes qué yo he tenido ahí? Pasaje gratis. De aviones. Rentas de carros gratis. Puedo ver a mis hijas. Que hacer las cosas bien. Queridos amigos. Wow. 30 minutos ya. Te hace un mejor persona. Te hace un mejor hombre. Entonces. La experiencia. Para resumir. Es la llave de esto. 5 años. 10 mil dólares de esto. Y 10 mil dólares de crédito. Es lo que se supone. Yo no lo empecé así. Yo empecé. Como con 5 mil dólares de cash. Y 300 dólares en crédito. Ahí te lo estoy diciendo. 300 dólares en crédito. Empecé yo. Entonces. Pero yo ese crédito. No lo usé. Para salir a bailar. Ese crédito. Yo no lo usé. Para comprarme un carro. Ese crédito. Yo no lo usé. Para comprar ropa. Ese crédito. Yo no lo usé. Para comprar cerveza. Yo lo usé. Para echar fuel. Y. Pieza rota. Y le ponía el dinero. A los dos días. Cuando mi esposa ya estaba en la casa. Ya se encargó. Ya se hizo una experta de eso. Y vio. Videos de YouTube. Financieros. Para crecer. Los dos. Hoy día. Ya con toda la experiencia. Que yo tengo. 35 años. Casi. Ella me encontró. Con todas las moscas. Ya arreglé el crédito. Que estaba malo. Ya me está inscribiendo. Para prestarme dinero. Este. Gracias a Dios. Tengo el chazo. Por al día. No tengo. Ninguna deuda. El plan es. Es. A. Es ahorrar el dinero. Y hasta que yo no ahorre ese dinero. Yo no puedo comprar un carro nuevo. Yo no puedo hacerle mejor a la casa. Porque queda ahora el motor. Porque ya tiene un millón. Doscientas mil millas. Segundo. El plan B. Sería. El plan B. Sería. Llevar el título. O el banco Chase. Que es el banco. Que nosotros tenemos el crédito. Y. Ver cuánto dinero. Yo no da por el título. En nuestra casa. Hipotecar la casa. Le llaman a eso. Y pagar cuatrocientos pesos al mes. Pero quién no está pagando renta aquí. Eh. Ese es el plan B. El plan C. Es comparar. Cuánto me cobran los usureros. Por prestarme dinero. Así. Por el nombre de mi papá. Y comparar. Cuánto. Interés gastarían. De treinta mil dólares. Un ejemplo. En la tarjeta de crédito. Y cuánto interés. Me cobrarían ellos. Por treinta mil dólares. Eh. A interés. Depretado en la calle. A través de mi papá. Ese sería el plan C. El plan C. Pero si estos plan. No funcionan. Ya yo. Me encargué. Amigos. De buscar una estrategia. Para ponerle motor a la mala. Porque. Por lo menos. Aquí no te meten preso por el crédito. No te meten preso por el crédito. Porque tú te quedaste mal por el crédito. Eso no te meten preso. Entonces. A la mala. Yo puedo poner mi motor ya. A la mala. Entonces. Eso viene. En un engranaje. En un engranaje. De experiencia. Que va llegando. Te va llegando como hombre. O como mujer. Pero tiene que estar sincronizado en familia. Para entender esto también. Para entender esto. Esto es algo. Sincronizado. Entonces. Lo recomendable. Es que te demoren más. En una empresa. Eso es lo recomendable. Segundo. Querido amigo y amiga. Para finalizar ya. Es que. Escoja un camión bien. Después que ya tú tengas experiencia. Que tengas esos 10 mil dólares ahí. Ahora. Si no lo tienes. Como yo no lo tenía. Yo empecé con 5 mil y 300 de crédito. Con el indio. Pero pegado de una teta. Porque yo fue muchos martiguadores. Que cambié. Y muchos frenos. Que cambié de gratis. ¿Usted sabe por qué? Porque yo lo sé hacer. Y las herramientas estaban ahí. El gato estaba ahí. Él nunca. Como yo. Era como un hijo para él. Él me prestaba todo eso. Entonces. Yo me pegué de esa teta. Hasta que yo puse el camión en talla. Hasta que yo puse el camión en talla. Este camión. Lo que le falta son. Los. Diferenciales. El motor. Y la transmisión. Pero después todo ya se le ha puesto. Lo último fue el alternador. Que ahí está la historia del alternador. Entonces. Este engranaje fue a través de la experiencia. Y a través del tiempo. Y me di cuenta cuando tenía 6 años con Cidiel. Escúchame. 5 o 6 años con Cidiel. Los primeros 5 años estaban a hacer dinero.